... Jaime Prey Jaime Prey Jaime Prey qué personaje Jaime Prey antes de ser no sé iluminado y demás que trabajaba en el regional ya venía medio pirado Jaime en esa época ella venía pirada después bueno de repente se iluminó y aparecía en los eventos con el doctor Ibáñez con mi madre en la casa y hablaba del más allá fantasmagórico, esotérico e invocaba espíritu yo me acuerdo que un día estábamos comiendo en casa y Jaime dice lo voy a consultar con un espíritu chingo, acá me habla Chinchulín vos sabés que yo casi me caigo de risa tomaba muy en serie esa cosa de Jaime, es sabido en una época yo era te cuento una anécdota seria pero realmente muy muy buena de Jaime yo era juez de paz de Carlos Paz y estaba comiendo en la casa de Fabra la pasilla del del loco Fabra comía al mediodía siempre ahí y viene el loco y me dice che pupi ahí hay una gente que vino a verlo a Jaime y tiene un problema con una chiquita y bueno no tenía turno no lo han atendido era la época que Jaime atendía allá en lo de casa en la ruta según no podía hacer nada digo mira Jaime tiene un par de problemas con la justicia por ejercicio ilegal de la medicina pues no sé si lo va a tomar a bien yo lo único que puedo hacer es darle una tarjeta mía y decirle Jaime podré atender a esta gente bueno le di la tarjeta el loco Fabra se la dio pasaron como veinte días un mes voy a almorzar un día de nuevo lo de Fabra Fabra tenía gente hasta en el techo comiendo raro porque lleno el boliche entro vení pupi vení pero que te pasa dice toda esta gente viene de Santa Fe de no sé de dónde era este hombre de qué pueblo porque no tenían turno con Jaime pero dice que acá hubo alguien que le dio una tarjeta dice que cuando presentó la tarjeta allá pararon la cola lo hicieron atender vino Jaime le pusieron la alfombra al tipo dice la papa es ir allá y te dan una tarjeta y vos sos el presidente lo de Jaime dice que Jaime aparte del atenderlo muy bien le dio la tecla qué sé yo lo cubró no sé qué así que toda la gente del pueblo se había venido para ver si le daban unas recomendaciones le digo papá miren cana vos Jaime y yo estamos en un negocio paralelo esto es genial para ver si le daban Gracias por ver el video